Hola, soy Salma Tafur y estoy desde Montería, Córdoba, en medio del Caribe colombiano. Córdoba está rodeada del río Sinú, bueno, también la vaina del San Jorge. Soy actriz y soy cineasta, por lo tanto, mis pasiones es actuar y hacer cine. Santa María, Madre de Dios, roida por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Para el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi emprendimiento desde las TIC es hacer un festival de cine audiovisual hecho solo por mujeres. Y creo que esto puede impactar en el territorio enormemente, no solamente en Córdoba, sino en Caribe en general, porque se pueden contar historias y se pueden mostrar realidades que necesitan ser contadas y mostradas. Creo que el mayor beneficio que tuve al hacer este curso, no solamente el conocimiento que está plasmado en cada módulo y el testimonio de muchas mujeres que han hecho tanto por la humanidad desde la tecnología. Yo creo que el que más me impactó, obviamente, fue la película. Ver cómo mujeres de diferentes partes del mundo han transformado, impactados en su sociedad y han traspasado fronteras. Eso fue lo que más me llegó y lo que más me motivó. Es poder aterrizar la red entre mujeres, mujeres que están haciendo cines igual que yo, por lo menos en Colombia. Lo invito a todas las mujeres que puedan participar en el curso del Ministerio de las TIC, porque además del conocimiento, creo que da muchas claves para aterrizar ideas de emprendimiento, ideas de sororidad y tener como un mapa al cual seguir, da muchas, muchas luces.